Arturo El Toluco Contreras sale de la zona de confort y en su afán de seguir poniendo en alto el nombre de México, sostendrá el próximo 28 de octubre un combate de talla mundial para hacerse del cetro máster de los 85 kilos dentro del kickboxing. Su rival será el argentino Diego La Cobra Lencina, que pese a ser un elemento con muchas cualidades, para El Toluco no es una preocupación, ya que él va enfocado en hacer un buen trabajo y dejar el fajín en nuestro país. Los rivales siempre van a ser complicados, siempre, porque son seres humanos, piensan, sienten y les duele. Lo más importante es vencerme a mí mismo, pues yo dije hace rato, vencer esos miedos y esos retos, yo puedo vencer cualquiera. Si los límites me los pongo yo, entonces para mí no hay límites y tengo que salir listo para la guerra. Tuve que bajar bastante porque mi peso es, ahorita lo mantuve en 96 kilos para estar bajando, o estar peleando en altas marciales mixtas, en categoría de semipesados, que es hasta 92 kilos. Entonces ahorita tuve que bajar de 96 hasta 88 kilos que estoy ahorita, y empezar a cortar peso para esta pelea. Es un rival argentino, surdo, bueno para las patadas, ser humano, lo va a sentir. Pero también le duele, y más a los mexicanos que nos gusta la guerra, que nos gusta que nos peguen, a seguir pegando. Contreras, quien siempre ha tenido sus bases de combate en las artes marciales mixtas, confía que sus conocimientos los saquen a flote de esta dura confrontación. Sí, yo he estado peleando artes marciales mixtas hace más de 20 años, que estoy con Oscar Fischer, hace ya bastante tiempo que tanto peleas de kitboxing, full contact, pero mi enfoque y mi material es de artes marciales mixtas. Entonces ahorita el deshacer, el tomar este evento de kitboxing en máster, me hace sentir fuerte, poderoso, decir que un peluco siempre va a estar en la guerra y representándonos. Finalmente el presidente de la Federación Mexicana de Kickboxing, Oscar Fischer, habló sobre la destacada función que habrá de recibir este combate. El estado 28 es en un salón que se llama el Salón Fascinación, en la Ciudad de México. Iniciamos la entrada del público a las 8 de la noche, a las 10 y media las peleas, son 10 combates, pelean los mejores novatos del país, así como un cartel muy completo con dos peleas internacionales de argentinos y otra más de una chilena, dos títulos en un juego, esperamos un lleno porque el lugar no es tan grande. Nosotros este evento lo que habíamos programado un mes antes, pero desafortunadamente con el terremoto que vino a México tuvimos que rehacer los planes y nos metimos en este lugarcito y creemos que la gente nos va a apoyar. Para nuestro Mundo Deportes informó José Luis Mercado.